¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de I Am Alive. Nuevo capítulo, capítulo número 9 de este juegazo. Y bueno, nos habíamos quedado aquí, que tenemos que llegar hasta la madre de Mei. Tenemos que ir a Downtown Streets. A ver, que no sé dónde está. ¡Ay, madre! Bueno, habíamos salido del barco. Un mogollón de enemigos, mogollón de oscuridad. Y ahora estamos de nuevo en casa. Y hago el gesto de, entre comillas, de Henry. Porque esto si es una casa, que venga yo y se lo vea. Pero sí. ¡Psst, toma! Sí, voy a buscar a tu madre. Todavía no sé por qué. A ver si hay algo de munición o de vida por aquí. No, no hay nada. Vale, pues nos vamos. Voy a ponerme el arco. Ostras, ostras. A ver, creí que no me iba a dejar, tío. A ver. Vale, vale. O sea, al paralítico si me deja dispararle y a la niña no. Muy mal, eh. Vale. Vamos para allá. Tengo 10 reintentar. Que no es tan mal, eh. 10 reintentar no es tan nada mal. Espero no tener que usar ni uno. Porque si uso alguno, quiere decir que soy un inútil. O que es muy difícil. Aunque me decanto más por la primera opción, la verdad. Llega hasta el motel para rescatar a la madre. ¿Y por qué está oscuro ahora esto? ¿Alguien me lo explica? A ver, ¿dónde está el hotel? Bueno, lo primero yo creo que es... Vale. Eh, ¿qué pasa? Debe tener un flechazo. Ostras. No, 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 no. Impresionante. Si antes digo de no tener que usar reintentar de estos... Antes la palmo, tío. Le he metido flechazo al tío equivocado. Vale, vale. Eh, eh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Tienes balas y no las ves, tío. Paso, tío. Paso. Es que no veo un cagado con la... ¿Qué? Hold on, ¿ahora qué? Ahora nos cagamos de miedo, ¿eh? Toma. Me cago en tu calavera, me cago en tu calavera, calvorota. Ostras, maravilloso. Bueno, y no me ha dejado coger... Venga, hombre, ¿de qué vas, tío? Dime que está aquí todavía, por favor. Bueno, menos mal, macho. O sea, le he matado al colega aquí y me saca la cinemática afuera. A ver, ¿y esto? Vale. Vale, guay. Mira, mira, mira. No tengo máscara y... A ver, a ver, quiero ver cómo me parece. ¡Pof! Y me aparece la máscara. Vale, guay. Pues nada, vamos a buscar... Tengo que salir a la derecha y a la derecha. Vale. Voy a llevar el arco. Se ve un cagado, macho. No uses la luz, ¿eh? Ah. ¿Y ahora? Todo recto. Y ahora a la izquierda. Ostras, macho, y no se ve nada de nada. A ver, un momento. Vale. Estaba subiendo un poquito el volumen de los auriculares para ver si por el ruido detecto a gente, por si vienen. Me voy a poner la pipa, tío, por si acaso. No. Sí, sí, sí. Está muy oscuro. Vale. Parece que no hay nadie. Es que no se ve nada, macho. Corre. Pero no se ve un cagado. Que cague, ¿no? A ver, si voy bien. Esta a la derecha... No, no. No. Es la siguiente que pueda a la derecha. Mapa actualizado. Vale. Pues a la derecha. Eh, ¿qué es esto? Unas aspirinas. Aspirinas. Ah, un refrigerio. Ostras, chaval. Refrigerio. Voy a subir por aquí a coger aire. Porque se me está acabando... Se me está acabando toda leche, tío. Pero bueno, que llevo una máscara de gas. ¡Wow! Madre mía. ¡Qué tensión! Ah, es la tía del otro capítulo. Que sigue ahí. Ahora con tres balas. Ah, no puedo ir a la izquierda. ¿Qué dice? Espera, espera. Parece que le han puesto... Le han metido un plátano en la boca. Mira, eh, mira. A ver, si me dejas subir por aquí es porque aquí debería haber algo, ¿no? Vale, 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 vale. Ya lo he visto, ya lo he visto. Ya lo he visto. Vale, vale, vale. Vale, esto era para coger comida, ¿no? ¡Opa! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Rápida, 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 rápida Rápida, rápida, rápida Uff, vale, vale Dime que es la misma, eh Déjame disparar No, lo siento Tienes una cara de yonki que no puedes con ella No me compensas Una bala Por nada, tío Buah, mira, voy a hacer una cosa Venga A otro Con la de que es un hombre Vale Vale Venga, subimos arriba Vaya pedazo de planazo, tío Ir por la noche Por este sitio A cualquiera que se lo digas Vale, a la izquierda Habrá algo para pasar, ¿no? Vale Vale, no puedo ir más allá Ah, mira, mira, amigo Que es que me puedo subir por encima del tren Bien, es que Es que, es que Upa Bueno ¿Te estás quedando conmigo, tío? Ostras, te estás quedando conmigo Pero mogollón Mira, así sin querer he cogido una macedonia Refrigerio Ostras, me está poniendo nervioso, eh Necesito resistencia Es que una adrenalina macho va a estar Una macedonia Vale, la rica marcelanidad Aquí peta Todo Mira, mira Vale, vale, vale Paso de todo No hay nada que me interese Vamos, sube Vale, guay Perfecto Perfecto, perfecto Y ahora a ver por qué me he caído O sea ¿Qué pasa, tío? Pero bueno Por favor ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Me estoy empezando ya a tocar las bolas, eh Macedonia Analgésicos Refresco Vete al tren A ver, me tomo una macedonia antes Vale, ahora peta el tren Esto parece la película del día de la marmota Todo el rato lo mismo Todo el rato lo mismo Vamos a por la cuarta ya Cuarta vez que lo intento, eh Que se dice pronto A ver cuánto tiempo llevo grabado ya Porque a ver si me va a pasar, tío Llevo 15 minutos aquí Para pasarme esta mierda Vamos a ver Vamos a ver A ver, amigo mío X Vale Vale, vale, vale Píllate Ostras, por fin Me cago en la mar Una fucking hora Tío ¿Qué es eso? ¿El qué? Si no se ve Por supuesto Por supuesto ¿Por qué? ¿Por qué me meto por aquí? Esa es la pregunta Guau, guau, guau Paso, paso, paso Paso, que no es mi cometido Y es que no veo un cagarrucio Correcto Vamos, corre, 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 corre Vale Vamos a bajar Vamos a bajar, he dicho Eso es Y ahora Hacia la derecha Aquí hay gente seguro Bueno, aquí pegadito a la pared A ver por dónde nos viene el hachazo Mapa actualizado Tengo que pasar por aquí en medio Buscamos un refresco Vale, 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 vale Vamos, compi, que tú puedes Ya queda menos para llegar al hotel Vale Cojonudo Macedonia A ver, vamos a mirar el mapa Tengo que tirar hacia la izquierda O sea, tengo que ir por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien Muchas gracias por Enfocarme a dónde tengo que ir Vaya Mapa actualizado Estoy ya, ¿no? Vale, 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 tío He gastado cuatro reintentar Qué vergüenza Cuatro reintentar para llegar al hotel de mierda No te atacarán cuando te acerques No corras, no equipes el arma Vale Vale, salva a la madre de Mary Bueno, yo con mi arco A ver, que se cuenta esta peña Les voy a tener que dar analgésicos, ¿no? No creo que sea Se lo voy a dar porque Necesito los reintentos Viendo mi inutilidad La tienen ahí de aliviadora, macho Lo voy a decir así Por no decirlo de otra manera más Bueno, en fin A ver, vale O sea, que es por aquí Vamos a echar un vistacete Vamos a echar un pis Qué mal rollo, tío Se ha muerto Menos mal que aquí no se levantan los cadáveres Ni nada de eso, tío Porque si no estaría con el corazón en el puño Vale Vale, guay, tío Aquí no hay ni magú Nada Vale Nos vamos por donde teníamos que ir Que es por aquí Y aquí tiene pinta de que va a haber mucha peña Ese no es Vale Este Es Ostras, hay cuatro, tíos Toma Toma En toda la cabeza Blendaje Balas Te voy a meter un garrotazo A ver, que me mola mi colleja Paz Toma Decías, perdona Decías que no te digo, a ver No, no decías nada Hola Tú que me decías también Que tu compañero, ¿qué? Espera, a ver Dime, dime, dime Al oído, ¿eh? Ah, perfecto Muy bien Gracias por hablar tan alto y claro Así da gusto, chicos ¿Qué es eso? Oh, que bien Un botiquín Bueno, digamos que he gastado una bala, pero Está bien gastada Este tío, ¿por qué iba para allá? Pues seguimos subiendo Esto se podrá abrir Vale Vale Vale, vale Perfecto Adelante Hola ¿Hay alguien? Sí Veo una cabeza Pues la máquina traga perras Ahí tengo un flechazo Ese que va a flipar Ahí tiene un flechazo Que va a flipar Toma Mita la cabeza Agáchate, agáchate Me cago en su padre Me cago en No, no, no No Pero corre, corre 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 Mierda ¿Y cómo lo hago ahora yo? No, no, no Vale Vaya fail, tío Oh, pero Corre Me cago en 10 Qué inútil La flecha, la flecha La flecha Ostras Me cago en mi calavera Qué malo soy Por favor Ostras, tío Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me ha entrado el canguis ¿Tú qué dices? A ver, perdona No te oigo bien Muy bien Muy bien, muy bien A ver, chiquilla Uy, perdón Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Una balita Sí que me podías dar, ¿no? Que como me encuentro ahora con otros tres tíos A ver qué hago con la flecha Vale Pura potra Vamos Eso no lo habréis dudado Y aquí A ver, gente O sea, ahora tengo que hacer la del farol, tío Ir de farol Hay que ir de farol Vale Seguramente haya que subir por ahí Así que Carne de rata, tío Que no quiero carne de rata Que quiero una bala No, no, pero dale Pero dale, hombre, tío Y este encampuchado aquí que me viene Que vale, vale, tranquilo Parece Que asco Cierra la boca al abrir, anda Digo, al masticar Parece Peter Griffin, tío Ahí Vale, aquí hay millones de cosas, macho ¿Qué es eso? Jeringuilla Analgésicos Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Salgo de aquí Por aquí habrá algo Por aquí habrá algo No Pues nada, yo subo, eh Cuarta planta Vale 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 Vamos a ir por aquí Qué sangre, tío Toma 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 ¿Qué pasa? Vamos a intentar Flecha Muy bien Si nunca lo sabré Para qué me dices nada Tío Bueno 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 Fuera 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 No, no Pero ¿cuántos hay ahí, tío? ¿Qué pasa? Me cago en la mar, macho Me cago en la mar Me cago en la mar Si es que no les he visto, tío Vas a pagar por todos Voy a tomar algo, tío Porque ¿Qué es esto? Una Pepsi Analgésicos Un poquito de carne de rata Vale Estoy a tope Pero sin balas Qué buen la leche, macho ¿Eres tú? Que si eres tú No Vale No hay nada Vale Aquí no se puede pasar No, no, no No, 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 no Dale, dale Bueno, increíble Increíble, tío Cago en mi vida Madre mía Vale Vuelvo al principio Tiro para aquí Aquí no puedo entrar Pero este tío de aquí Que es un sucio Ponte Ponte Te meto ahí En toda la cepa A la oreja Bue Vale Un reintentar Una bala Una bala Bueno, pues te mato Te mato Me juraría que tenía cuatro balas Cuando salí de aquí Pero bueno En fin Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer el fraudulento Voy a ir por aquí Viendo que en el otro lado No hay nada Vale Un reintentar Y nada más Vale O sea que tengo que ir por el otro lado Por narices ¿No? ¿Eh? Ah, Dios Creí que tenía una flecha clavada Se la cojo inmediatamente Vamos Vale Aquí me van a aparecer Tranquilo Tranquilo Eh, lo siento Lo siento, tío No 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 Adiós Super Sure No No Yeah Bueno Vale No, 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 venga, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ago en 10! No pensé que me iba a poner de esta mala leche, tío Pero es que... ¿Lo ves normal? Una puñetera bala, tío ¡Vayas! ¡Que hago una flecha ahora! ¡Es que...! Aquí que había nada, ¿no? Una macedonia a lo mejor, o... Nada, tío ¿Este está vivo aquí? Pues se va a cagar No, pero mátale, mátalo, mátalo, mátalo ¡Mátalo, tío! ¡Mátalo! ¡Cago en 10! Mira, paso, ¿sabes? O sea, ya lo... Última vez No, no! Venga, voy a ir a saco. Perdón, perdón. 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 Vale, vale, vale. Esto ya me gusta, esto ya me gusta más. Vale, 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 guay. Trae mi flecha. Vale, esto ya me gusta más. Toma, hombre. Eso es lo que estoy haciendo. Te mato, eh. Vale, vale. Esto ya me gusta un poquito más. Paso. A ver. No me dispares, eh. No voy armado. No hay nadie, tío. ¿Dónde está? Vale, vale, vale. Estoy aquí. Perdón, perdón, perdón. Me cago en diez. Me voy a cagar en todo, me voy a cagar en todo. A la mierda. Pero mira, a la mierda, tío. Ahora ya está. V. V. V.